A lo largo de la historia han surgido hombres y mujeres de conocimiento capaces de mover los hilos de esta y otras realidades. Te invito a que descubramos la vida y obra de estos seres. Te presentaré investigaciones, entrevistas y testimonios que nos abrirán las puertas hacia otra percepción. ¡Que comience el viaje! ¡Chamanes y curanderos! ¡La magia de la conciencia! Hoy te presento el niño Fidencio. Fidencio Cíntora Constantino o como popularmente fue conocido como niño Fidencio. Es uno de los curanderos más controvertidos del siglo pasado en México, por la realización de sus múltiples curaciones de tipo mágico, llegando incluso a extirpar tumores cancerosos, del año de 1927 a 1938. Sus detractores afirman que fueron más las personas que murieron en sus manos que las que pudo salvar por lo insalubre de sus prácticas en Espinazo, estado de Nuevo León. Sin embargo, su fama alcanzó gran popularidad en todo el país y en la frontera con Estados Unidos. Mostró disposición para la realización de curaciones. Fidencio nació, según datos del Acta del Registro Civil, el 13 de noviembre de 1898, en el rancho Las Cuevas, municipio de Irámuco, en el estado de Guanajuato. Sus padres fueron Socorro Constantino y María Tránsita Cíntora. Desde muy pequeño mostró disposición para la realización de curaciones. Uno de sus hermanos contó que cuando tenía ocho años, esto fue en 1906, su mamá sufrió una fractura y Fidencio le entablilló su brazo. Fidencio contaba que cuando su hermano Joaquín había enfermado en una ocasión y mientras se lo cuidaba, se le apareció un señor que le regaló un libro donde supuestamente se encontraban recetas de plantas medicinales que le sirvieron para curar a su hermano, lo que se considera como el inicio sobrenatural de sus capacidades. Tiempo después, siguió utilizando esas recetas para hacer mezclas de hierbas que acostumbraba dar a los enfermos. En estado de éxtasis En 1921, Fidencio fue llamado para trabajar junto con la familia de Enrique López de la Fuente, como mozo y cocinero. Labores para las que tenía mucha facilidad. En la hacienda de Teodoro von Wernick, que tenía en Espinazo, estado de Nuevo León. Su hermano decía que alternaba este trabajo con curaciones que hacía sin que lo supieran los dueños. En octubre 17 de 1926, Fidencio cayó en un estado de éxtasis. Su cuerpo quedó inerte y quienes lo vieron afirmaban que en su rostro se podía observar una gran felicidad, que estaba humedecido por las lágrimas. Después de este éxtasis, explicó que había recibido de Dios un mensaje, el cual decía, Ofrece tus servicios desinteresadamente. No disfrutes de comodidades y haz una vida casta y pura. Desde ese momento, Fidencio afirmaba que había vuelto a nacer en el espíritu. Tiempo después, en la hacienda donde trabajaba, se enteraron de sus actividades y fue llamado para curar a von Wernick de varices, enfermedad que no habían podido curar los médicos. Hecho tal, daría como resultado que la fama que tenía como curandero creciera aún más, ya que en gratitud, von Wernick puso una nota en los periódicos agradeciendo la curación realizada. Por suerte o por desgracia para Fidencio, empezaron a llegar enfermos desahuciados de todos los rincones del país en busca de un remedio para sus dolencias. Llegó a tener tanta fama que levantaron varias acusaciones en su contra, que nunca tuvieron éxito, ya que sus creyentes lo defendían argumentando que solamente aliviaba a base de hierbas medicinales. Fidencio aseguraba que no era él quien curaba, sino que simplemente servía de instrumento a Dios, ya que él mismo le había pedido que le permitiera curar a la gente con los recursos y habilidades que tenía a su alcance. La gente lo consideraba un santo viviente. Poseedor de cualidades que le permitían curar a los enfermos por gracia divina, Fidencio era pobre, humilde, respetuoso, rechazaba las riquezas, y todo lo que realizaba era en nombre de Dios. Inclusive llegó a bautizar niños, confesaba a las personas, casó a diversas parejas y dio la unción a los moribundos. Por supuesto, esto no podía quedarse así como así, y un representante de la iglesia católica, el sacerdote Joaquín Tapia, lo visitó con el fin de asegurarle que no se meterían con él ni con sus curaciones, pero que no tenía por qué administrar los sacramentos de la iglesia. Sus jornadas de trabajo día tras día iban en aumento. Una noche anterior preparaba a quienes atendería al día siguiente, ya que dedicaba días enteros a diferentes tipos de enfermedades, y después del desayuno iniciaba sus actividades. También se le catalogaba de evidente, porque diagnosticaba de una manera rápida con solo ver a la persona. Gracias a este rumor, que recorría las largas filas para que los curara, los enfermos con problemas psicosomáticos tenían resultados favorables rápidamente. Pero cuando las enfermedades ya estaban muy avanzadas, el paciente recibía apoyo para ayudarlo con su enfermedad. Fidencio acostumbraba a cantar mientras curaba, lo que proporcionaba una tranquilidad a los pacientes. Cirugías con métodos rudimentarios Realizaba cirugías sin anestesia. El paciente recostado en el suelo rompía una botella y utilizaba el vidrio que le parecía más apropiado para tal fin y abría sin ninguna consideración para extraer lo que ya no era utilizado por el organismo. En una ocasión, se topó con un enfermo que tenía un tumor canceroso en una rodilla, y los doctores le habían dicho que la única solución a ese problema era, sin la menor duda, la amputación de esa extremidad. Por lo tanto, como último recurso y con gran fe, visitó a Fidencio para que lo curara. Y así fue, por medio de un cristal, vidrio, extrajo el tumor, lavando al terminar la herida con una medicina preparada por él mismo, que era un pegamento muy resistente, que se obtenía de la cactácea sacácil, le cosió y, por último, lo vendó. A los pocos días, le quitó los hilos de la costura. Historia sorprendente, y que para algunos avala los poderes del niño Fidencio, y para otros, en cambio, era una tomada de pelo, pero al fin y al cabo, quedó registrada en el libro, Una luz en el desierto, el campo del dolor, vida del niño Fidencio, del profesor Eleodoro González Valdés. El desdoblamiento Uno de los casos que ha sido considerado como el más increíble, es el desdoblamiento espiritual que sucedió con la señora María Canales, procedente de Eagle Pass, en Texas. Llevó a uno de sus hijos a espinazo, para que fuera sanado de una parálisis facial. Pero por desgracia, y debido a la gran cantidad de gente que había, tuvieron que regresarse sin haber podido verle. El milagro se dio cuando ella se encontraba orando en el patio de su casa, y acompañada de su hijo enfermo, cuando de pronto sintió la presencia de Fidencio, y escuchó su voz que le dijo, He venido para salvar a tu hijo, porque sé que no pudiste llegar a mi lado en espinazo. Aquí en el patio de tu propia casa, tienes la curación. Escava, y muy pronto encontrarás el agua que servirá para el pequeño. Después de decir esto, todo quedó en silencio, y el ambiente se llenó de paz y tranquilidad. Las técnicas de curación En aquella época, existía un charco en espinazo, del cual queda todavía un residuo, donde se impartían curaciones para enfermedades como la lepra o ceguera, y a los que tenían trastornos mentales, los llevaba al charco en la madrugada, para bañarlos, después de haberles dado sus buenos azotes, y más tarde, se los llevaba a que desayunaran pan con chocolate. Para el té de hierbas, predominaba la gobernadora, que Fidencio repartía en las tardes a todos los pacientes de espinazo, y en algunas ocasiones, las personas tomaban, para aliviar sus males. El agua donde se había bañado Fidencio, era considerada, como todos los creyentes, como curativa. Para los mudos, paralíticos y dementes, estaba designado un columpio, donde se sentaba el paciente, y desde una altura de 8 metros, y sin previo aviso, se les empujaba al vacío. La desesperación que estos individuos sentían, lograba que en algunas ocasiones se curaran. En especial, los que tenían algún mal mental, ya que supuestamente, ponían en movimiento la razón. El vaivén, en cambio, era utilizado para lograr la facultad verbal de los mudos, y en los paralíticos, para que pusieran en movimiento sus extremidades. Fidencio, en ocasiones, desde la azotea, aventaba frutas, huevos, y a veces monedas, y todos los creyentes, tenían la confianza, de que si alguno de esos objetos, tocaba la parte que estaba enferma, sanaría de inmediato, o simplemente subía, y les daba la bendición. Por cada caso, un lugar. Había espacios como el Círculo de las Curaciones, que era ni más ni menos que el patio donde se encontraba el columpio. A su vez, contaban con una colonia de enfermos mentales, a los que llevaban sus familias, y en ocasiones los abandonaban. La otra colonia consistía en cuevas, donde los enfermos de lepra eran encerrados, y no se les dejaba salir. Esto es tan solo una parte de todo lo que contaban del niño Fidencio, y de sus técnicas que aplicaba para curar algunas enfermedades, que por la medicina científica se aseguraba que no había más que hacer, y por el lado de la medicina mágica, sí era posible que existiera una solución a esa enfermedad. Pero como sabemos, muchas de las veces, para esos padecimientos, ya ni con medicina mágica, eran curables. Pero existían el alma y corazón de estos creyentes, que al llegar con el afán de ver, conocer, tocar a ese niño santo, del cual todos hablaban, y que se afirmaba realizaba milagros, los enfermos, encontraban pues, de esta forma, una posibilidad de poder sacar todo ese mal de sus cuerpos, para dar pie así a la sanación. La cura de un presidente La visita del general Plutarco Elías Calles, el 8 de febrero de 1928, a Fidencio, fue el detonante, que incrementó considerablemente su popularidad, ya que en aquel entonces, el general Calles era presidente de México. Fidencio lo recibió con una bata nueva, junto con Enrique López de la Fuente. Se escuchó el himno nacional, y después los pacientes cantaron La hija del penal, ya que era la canción favorita de Fidencio. Estando a solas el general Calles y Fidencio, dio inicio la consulta. El presidente padecía de una enfermedad que le cubría de llagas gran parte del cuerpo, aunque oficialmente se dijo que el presidente realizaba una gira de trabajo, para lo cual se preparó un té de hojas de rosas de castilla, con miel de abeja, para que se lo tomara, y luego le hizo una serie de vendajes con una pomada hecha a base de cebo, miel, hierbas y tomate. Tiempo después, el presidente se vistió con una de las batas de Fidencio, y recorrió las instalaciones del lugar, donde pudo darse cuenta de las necesidades que requerían para seguir con las curaciones. El general Calles dijo al niño que podía seguir ejerciendo su profesión, ya que no cobraba ni se hacía propaganda. Después el presidente mandó un regalo a Fidencio, que consistía en un estuche médico, hizo que construyeran cobertizos para las personas que llegaban al lugar y se quedaban a vivir durante el tiempo necesario para su curación. A su vez, fue instalado un conducto de agua potable hasta la casa del niño, y se dice que cada determinado tiempo, un mensajero recogía los medicamentos que el niño Fidencio preparaba para el presidente. Calles consagró a Fidencio como curandero, y este decidió usar bata de médico en todas sus intervenciones, indumentaria que sus ayudantes también debían utilizar. El principio del fin Para el año de 1935, la salud del niño Fidencio decaía gracias a las largas y duras horas de trabajo, y si le aumentamos a esto la mala alimentación, era obvio que algún día iba a enfermar. Acostumbrado a desayunar algún licor con huevos todos los días, era todo su alimento durante las próximas 24 horas. Su debilidad iba aumentando, y llegó a tal punto que apenas si podía caminar, y cuando se sentía mejor, desde su cama o desde una silla, seguía efectuando sus curaciones. El 19 de octubre de 1938, lo vieron tan mal que llamaron al sacerdote, para que le diera la extrema unción, y a las 2 de la tarde, murió. La noticia llenó de estupor a todos los que ahí se encontraban. La gente decía que Fidencio había vaticinado resucitar al tercer día, así que no se permitió que fuera enterrado. Dos días después, el cuerpo se encontraba en franca descomposición, pero la gente no permitía que se moviera. López de la Fuente, con ayuda de un boticario, decidieron embalsamarlo. Las protestas no se dejaron esperar, diciendo que lo habían matado, pues creían que si no lo hubieran intervenido, el niño Fidencio habría resucitado. Los fieles no permitieron que el cuerpo fuera llevado al panteón, y exigieron que fuera enterrado en la misma casa donde curaba. Con el tiempo, este lugar se convirtió en el adoratorio principal de todo lo que encierra el fidencismo. El fidencismo en la actualidad Los grupos de personas que llegan a Espinazo son dirigidos por una persona a las que se les da el nombre de Cajita, persona que recibe al espíritu del niño y cura en su nombre. Cada Cajita tiene a su cargo a un grupo de devotos, a quienes lleva las fiestas, cura y le inculca el culto al niño. A los seguidores de cada Cajita se les da el nombre de Columna. La penitencia es una característica profundamente marcada en el peregrinaje a Espinazo. Algunos individuos se quitan los zapatos desde que bajan del tren, y descalzos realizan todo el recorrido. Otros lo realizan arrastrándose de espaldas en el suelo, o de rodillas. Esto lo hacen con el fin de obtener la curación de sus males, el milagro que piden. Por último, incluiremos la oración del niño fidencio. Oración Niño santo fidencio, cíntora Constantino, haz que los espíritus malévolos que vengan a mí se retiren, y los espíritus de luz y bondad que vengan hacia mí, que sirvan de evaluarte para ellos. Niñito fidencio, yo bien sé que digno soy de recibir este gran milagro, porque tú eres un intercesor para mí en todos los aspectos de mi vida, y puedes retirarme esos espíritus malignos con facilidad. Niñito lindo santo fidencio, cíntora Constantino, Tú eres toda mi esperanza y mi fe, porque siempre derramas tu divina ayuda a las personas que, como yo, tienen fe en ti y nunca los desamparas. Niñito fidencio, consérvame sano y puro, tal y como te lo pido, que vengan siempre los espíritus del bien y se retiren los malévolos. Dame, niñito santo, la tranquilidad tanto en mi alma y cuerpo como en todo mi ser, por tu gran poder. Se rezará un credo y un Padre nuestro. Amén. Gracias por tu visita. Eres bienvenido a externar tu opinión y experiencias en el área de comentarios. Si te gusta este video, agradezco si lo compartes en tus redes sociales.